Vamos a lo que sea el departamento de progreso y nos encontramos también ocupando muchas cosas no hay computadoras nosotros tenemos que llevar nuestras computadoras personales para trabajar a lo común es lo que se está tratando de hacer la administración es optimizar hacer que lo poco que tenemos ahorita lo más en estos momentos te hablo del corte que lo estás haciendo, es precisamente por lo mismo no tenemos para meter tanta gente de hecho el departamento también está lo mismo no tenemos tanta gente trabajando acá hay 20 que cobran acá están trabajando a veces nos trabajó si las administraciones anteriores nos han dejado mucha gente perdón de esta administración eso es una de las cosas y es importante que lo sepas vamos a revisar los programas que hay acá donde hay gente trabajando para ver si es cierto que se necesita esa gente allá o mejor se necesita poniéndote a la presidencia pero no la no elle tiene su equipo en la mac ella de descubrir su gente ella de descubrir su gente no escucho el que borde personal al contrario acá necesita necesita mucha ventaja ¿porque no vino Julián si quería si lo apoyaron o que vino ahorita para recargar? pero no queremos que no, el pega para que ellos no tienen a buscar si no, si no, si no si no, si no, si no, si no si no, si no, si no, si no, si no, si no si no, si no, si no, si no por favor, prueban a la voz, no se van a recitar, que nosotros venimos a cumplir por una tarea que es de entregar a la recepción, ver que todos se lleguen a la misma forma así nos estamos empezando estamos hablando de otras dos actitudes es un sitio es un sitio es un sitio al parecer la recepción está concluyendo, todavía hay un proceso de revisión, tenemos 30 días nada más tenemos eso hacer ese acto pero no no es un sitio ustante pero es Luis tenemos que coordinar ese es lucho es el FBI este es el papel donde se comprometen me comprometa en la que se todo usted a m m súper m permiten más